hola hola hermanos de paganus f4 estamos en la sección de logro exprés y hoy domingo vamos a sacar un logro fácil no va a ser tan rápido pero si es fácil y sencillo de sacar ya saben esta sección de logro exprés es aprovechar los juegos que están como parte de los free play days durante un fin de semana para sacarle un logro diario y así cobrar 50 puntos de microsoft reward por lo de la tarjeta de logra más gana más en la descripción del vídeo voy a dejarles los dos logros pasados este es el tercero que ya vamos a sacar el día viernes sacamos un logro el día de ayer sábado sacamos otro logro y les voy a dejar los dos vídeos en la descripción por si les interesa sacarlo o para que le den seguimiento a este logro y no les vaya a botar más de un logro el día de hoy que la idea es aprovechar estos juegos como les digo que no son nuestros ni que están en game pass para aprovechar los logros y no sacar de los que ya tenemos y que nos puedan servir en otro momento bueno pues vamos a iniciar el juego como lo hemos hecho en otras ocasiones yo les recomiendo que busquen las islas que tienen este tipo de banderitas como está como del rosa lila algo por ahí sí está o la anaranjada que está por aquel lado pero pues bueno al ir avanzando podemos ir llegando a esas a esas porque recomiendo eso porque nos dan otro equipo ya ven que empezamos con dos escuadrones y ahorita ya tenemos tres y si logramos la victoria pues se nos va a quedar para nosotros como en esta ocasión ahí conseguimos la victoria en esta isla y ya tenemos a ese nuevo equipo para nosotros entonces ya tendríamos tres yo les recomiendo que bueno vayan avanzando no compren nada ya no hagan mejoras como lo que ya habíamos hecho y si hacen mejoras que lo hagan en el mismo equipo y con la misma utilidad que le que le dimos yo seguía avanzando aquí obtenemos otra victoria y bueno pues también como les digo le vamos a dar en continuar es importante si quieren mejorar su su algún equipo que tengan o pero siempre es importante mejorar lo que ya tenían en este caso yo lo de los arqueros de ese equipo en específico lo voy a mejorar no voy a hacer nada más sigo mejorando lo que ya tenía lo que ya habíamos hecho en los vídeos anteriores y así vamos a seguir avanzando aquí escojo esta que es importante la de la banderita naranja para que nos sume un equipo más a nuestro a nuestro equipo total y ya con eso tendríamos tendríamos cuatro y con eso pues es más fácil conseguir la victoria y proteger las islas el logro es protector del reino la idea es ganar o conseguir diez islas sin que nos dañen o nos destruyan las casas ahorita van a ver ustedes yo aquí pues seguí avanzando aquí obtenemos la victoria y una vez que conseguimos la victoria también es importante y tengan cuidado porque los equipos se agotan bueno yo aquí le doy en continuar fíjense bien ahí me dice que está agotado una vez que me dice que está agotado si le doy en siguiente turno bueno el equipo se recupera completamente así es que seguimos avanzando nosotros y ahí yo ya estoy recuperando a mi equipo al darle en siguiente turno ahora sí me voy a esta a esta isla vamos a iniciarlo vamos a a pelear vamos a defenderla vamos a protegerla una vez que se termine si ya llevamos diez islas nos debe de votar el logro como le digo protector del reino y también les recomiendo y quiero ser claro en eso mejor en lo que ya tenían del equipo que ya tenían en este caso como lo hemos hecho en otros vídeos mejoramos un equipo en arqueros eso mismo sigan mejorando no le metan más porque les puede votar otro logro por accidente por lo pronto vayan en ese en ese orden una vez que terminamos la victoria nos va a votar el logro como les dije de protector del reino así se llama y se trata de que hemos ganado 10 islas consecutivas sin perder una sola casa ahí pues ustedes están viendo ya llevamos 10 islas ganadas y protegimos sin sin que no destruyeran ninguna casa ese es el logro ya no le vamos a mover más esperando que el logro del día de mañana pues si va a estar va a estar un poco más más rápido hoy este logro entre 10 y 15 minutos más o menos pueden conseguirse el logro y bueno pues aquí está para conseguir esos 50 puntos de microsoft reward del día de hoy domingo por lo pronto es todo espero que les sirva les guste les ayude y que sigan sumando esos puntos de microsoft reward nos vemos gracias y hasta luego y